Bien, continuamos amigos en el ritmo de fútbol, Bilser 2 Blooming este sábado a las 20 horas. Partido lindo para ver, eh. Partido lindo porque además un Blooming que tiene un semblante distinto. Uno se esperaba ver un Blooming con 5 o 6 refuerzos que eran de primera línea y estos ya están en los diferentes lados. O sea, esparcido a raíz de una lamentable situación legal con la FIFA. A mí me hubiera gustado ver un Blooming renovado, por el bien del fútbol, ¿no? Me da pena igual lo que ha pasado. Pero el sábado se ve un partido entre rivales que han estado mirándose de tú a tú, particularmente en la zona baja. Ahora Bilser un poco más alejado, pero que de ninguna manera hay que pensar que ya está zapado. Porque todo triunfo, toda victoria para Bilser mal, decirle para conseguir ese objetivo, ¿no? Que es el torneo internacional. Y la verdad es que hubiera sido un Blooming totalmente distinto, por ejemplo. Yo incluso me animo a decir que hubiera sido un Royal, como un Royal Party, totalmente cambiado. Luego de ese partido acá en Cochabamba frente a Bilsermann. Y que claro, en la derrota ya de Bilsermann frente a Royal Party en Santa Cruz. Se vio ese cambio, ¿no? Se vio ese cambio totalmente distinto. Un Royal Party más maduro, más consolidado. Pero que no deja de ser un partido interesante. Porque incluso Christian Díaz ha señalado que su homólogo, el técnico de Blooming, es su amigo. Así que igual hay como que algo más que añadir a este importante partido frente a Bilsermann. Tienen la afinidad por independiente, ¿no? Los dos técnicos, el de Blooming y el de Bilsermann. Pero en este caso, yo creo que el equipo de Blooming, pese a que ha tenido estos traspies con estos jugadores que menciona Gabriel, yo creo que también es un equipo de cuidado porque ha mantenido también a algunos jugadores que son muy buenos, ¿no? Creo que Christian Díaz está viendo eso y está trabajando para conseguir una victoria de visitante. Leo Fenga y De La Torre, los que se fueron, ¿no? Para liberar más grupos de extranjeros que nunca los influyeron a los dos que jugaron a la sudamericana. Pero que difícil para Carlos Bustos armar un plantel después de que no han podido inscribir a sus jugadores. Porque seguramente él ya tenía en su cabeza otra estructura, otra forma de jugar. Pero va a tener que hacerlo con lo que tenía, incluso con menos dos jugadores. Que les digo que han sido, para mí, Leo Fenga era un muy buen jugador que no le han tenido paciencia en Santa Cruz. Pero podría haber sido diferente con ellos, ¿no? Bueno, yo por lo menos espero un partido fuerte por parte de estos dos equipos. Yo no espero un partido que vayan, o sea, de por sí los dos van a buscar una victoria. Pero también van a ir con todo respecto a que al inicio del primer semestre, ambos equipos estaban peleando zafar el descenso, ¿no? Y ahorita Blooming no está tan bien. Busterman siempre va a tratar de sacar una victoria. Así que espero un buen partido este sábado. David lo ve como rival directo, Blooming, ¿no? Lo sigue viendo. De hecho, acuérdense, hace unos días nada más cuando la dirigencia... De hecho, hubo un jugador que habló con la dirigencia, Busterman, que quería llegar a Bilster. Había el interés de Bilster, pero Blooming dijo, no se lo voy a prestar. No se lo voy a ceder a Bilster porque no lo voy a potenciar a un rival con el que vamos a pelear. Y se fueron a Royal. Eran dos jugadores, el de Umba y el de Tondonio Nogarga. Y se fueron a Royal. Pero particularmente, en Umba, era uno de los jugadores que quería a Bilster, le interesaba. Y en Umba quería llegar, supuestamente, a Bilster, a Cochabamba. Y qué bien le iba a caer, ¿no? El jugador, entendiendo la salida de Suárez, entendiendo que Juárez tampoco está en un buen nivel, creo que le iba a caer bárbaro. Tenemos la gráfica de cómo podría formar Busterman y parece que así va a ser. Hoy en el arco, aponte Velázquez Robson. Velázquez por derecha, ¿es para ella la que mandaste tú, Luis? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Es eso? Sí. Es, es. ¿Castellón o el Pan? Con los dos, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Por eso la línea de tres, para no descompensar seguramente la línea de volantes y teniéndolos a Velázquez y Esparza como carrileros para tener dos delanteros, ¿no? Seguramente Castellón va a ser el que va a bajar un poquito más, va a salir del área, va a tratar de conectarse con los del medio. Pero también esta línea de tres puede convertirse con línea de cuatro tranquilamente si Jonathan se mete en los centrales. Esta alineación es la que hizo el día de ayer al inicio de la práctica, ¿no? Ya posteriormente casi al final hizo muchos cambios, unos cambios raros que suele hacer Cristian Díaz. No sé si para desorientarnos o qué, pero esta es la principal. Bueno, estando yo sé, va con línea de cuatro y este que estamos viendo va a ser el subsistema muy utilizado cuando Vilseman vaya al ataque. Cuando defienda, vas a verlo a Jonathan Machado al lado de Velázquez, va a ser una línea de cuatro con Aponte tirado por izquierda y a Robson por derecha. A mí todavía me queda la duda de Castellón, pero el resto tal cual. La Jonathan Machado va a bajar para... Va a arrancar con esa línea de cuatro. Va a ser central cuando Vilseman tenga que defender. Cuando tenga que salir, va a sumarse a la zona media. ¿Te ubicas en City? No, no creo tanto así, ¿no? Pero esa idea de sacar al central y ponerlo un poco al medio como volante, esa la va a utilizar. Me parece una muy buena propuesta, iniciar con la línea de cuatro y después ir modificando durante el partido. Sí, te da la posibilidad a Jonathan Machado, al que no lo vas a ver proyectándose mucho, por eso mismo va a ser Aponte, ¿no? Porque va a estar resguardado más atrás y quizá cuando Jonathan no se meta a la línea va a ser Cristian Machado, que está jugando muy a la izquierda, el que tenga que bajar para reforzar la banda izquierda. Está lindo, Waldo. Interesante. Me sorprendió el día de ayer, Amaral no lo colocó. Amaral no está pensado para arrancar. Sí. Amaral no está para abajo. Creo que pauta todavía un poco más para su estado físico, ¿no? Me parece que ha preferido la presencia de Nahuelpan a la generación de Amaral para el partido del lunes, te digo del sábado. Entiende que le va a servir mucho más un delantero de área que un organizador al medio. Por lo menos es la lectura que pueda hacer. Yo creo que prioriza incluso tal vez la definición con Nahuelpan, ¿no? Tratar de ser más certero al momento de llegar y que a comparación de los partidos, si bien Vladimir Castellano ha estado marcando goles, pero como que le cuesta y no es tan fina la definición. A la espera de que Nahuelpan cambie esa situación. Tener un delantero más, te da más chances de gol y la precisión que tiene el argentino-mexicano. Perdón, en esta figura, digamos, tendrías que llegar con cinco al área, ¿no? En ataque, ¿no? En la disparce a Velázquez, sumarse a Castellano a Nahuelpan y un chumacero que siempre está pisando área. Así que creo que esa tendría que ser la idea, si esta es la figura que va a manejar. Yo creo que quieren aprovechar en realidad a los dos carrileros, junto con Nahuelpan, que va a estar como nueve de área, para tratar de marcar los goles, ¿no? Que es lo que le está faltando mucho a Birstermann. Sí, muy por afuera para buscar a Nahuelpan y quizá Castellano, como les decía hace un momento, retrasar un poco para sacar algún central o algún volante y sacarlo de su posición. Es algo que hace muy bien Castellano, ¿no? Arrastra marca, se lleva marca y deja espacios. Y es lo que le he estado pidiendo también a Cristian Díaz. ¿Puedo dudar todavía con Castellano? ¿Puedo? ¿Me dejan? Sí, sí. ¿A quién por ahí? A Rudy. ¿Yo no te digo? ¿Rudy? A Rudy. Claro, lo pongo ahí a Rudy para que haya un medio más nutrido y a Nahuelpan solo de arriba, entendiendo que Esparta y Velázquez se van hasta arriba. Es que vos eres como yo, nos gustan los diez antiguos, pero ya muchos técnicos ya no los usan, ¿no? El enganche. Ahorita me gustan los nueve antiguos, pero Castellano no es uno. No, no, pero ahí está Nahuelpan. Nahuelpan, pues. Claro. Bueno, si Castellano, ¿qué te hace? Por eso es uno de los que te arrastra marca, te crea espacios, ¿no? A mí me queda la duda. Castellano creo que está bajísimo. Si lo tienes a Nahuelpan, no lo sé. Si hace otra vez gol este fin de semana, ¿ya lo vas a querer un poquito? No es que no lo quiera. ¿Yo? No es que no lo quiera. Siento que está bajo. Igual te digo lo mismo de algún otro jugador de Aurora, por ejemplo. Para mí, Cárdenas está bajo. No es que no lo quiera. Vas a titular el fin de semana. Por eso. Lo digo. A mí no es que no lo quiera, sino que me genera. Yo no sé si es que Cárdenas está bajo o es que tiene unas malas actuaciones. Pero es que está bajo. Pero es que no está bajo. Pero. No. Un cirujano no se puede equivocar. Más adelante yo creo que vamos a hablar de la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Ahí está la posible realización de Bilster y Nahuelpan. Y a estudiar este sábado ante Blooming. El debut oficial del Perado. Y Amaral seguramente para el segundo tiempo puede ser una alternativa más que interesante. Y Amaral. ¡Gracias!